Música Nunca pensé que aquella noche en que te conocí Mi vida quedaría sellada hasta el fin Y aquel revolver que la hermana cuidara de mí Me debería caer, me echaste un judas a la orilla del camión aquel Y algo cambió de mi palpitación Ya mis amigos se advirtieron que cuidara de mí Si me clavaron, así es que mírame Me desaparecer Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero Mírame Desaparecer Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero La ventanita de la esquina se negaba a abrir Y en la vida cada un venito no quería salir Ya mis amigos me llevaban a mi cuarto arrastrando la comida Nunca pensé que en el alcohol yo te podría olvidar Más bien lo que quería era volverte a besar Y lo que hallaba debajo de la esquina se negra a besar Y lo que hallaba debajo de la almohada era el plomero Podría vivir, pero estoy muy mejor y no quiero Muy tempranito en la mañana me animé a salir Y fui por mis amigos para hablarte al fin No los abriste y me alejé para llamar tu atención Con tres plumas ola, ya mis amigos se filaban al terreno acá Gritando es inútil, no te va a recibir Jalé del gatillo una y otra y otra vez hasta caerme Así es que mírame, desaparecer Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero Mírame, desaparecer Podría vivir, pero estoy muy joven y no quiero Mírame, mírame, mírame